La banda estadounidense Slipknot, encargada del desarrollo del festival temático e itinerante Knockfest, renovó el portal web del evento, el cual ofrece diversas experiencias multimedia como noticias, entrevistas exclusivas, shows en vivo y mercancías. La banda encabezada por Corey Taylor puso disponible una serie de conciertos de otras agrupaciones como On The Road, Code Orange y los mismos Slipknot. Asimismo, tiene a la venta, por tiempo limitado, mercancía oficial que ofrecían durante su gira por Estados Unidos. Con motivo de la cuarentena por la contingencia sanitaria, la página es una plataforma pensada para los fans, cuyo objetivo es ofrecerles lo mejor de cultura musical a través de contenido multimedia, donde también podrán consultar artículos de opinión exclusivos, seleccionadas listas de reproducción, videojuegos y otras actividades interactivas. ¡Gracias!